La primera es una noticia que dice que la confundadora marxista del Black Day Mothers compra cuatro mansiones en barrios de blancos y engaña a las víctimas. ¿Esto cómo puede ser? Esta que se llenaba la boca contra los blancos y contra ese racismo y clasismo de los blancos que viven en sus grandes mansiones y ahora que ha recibido multitud de dinero, no se sabe dónde, pues se va a vivir como todo el mundo donde mejor puede, igual que el señor Iglesias aquí, a una mansión. Así es, ese es el doble estándar de los miembros de Black Day Mothers y los otros grupos subversivos que lo acompañan. Desde el momento y en la calidad narrativa, hablan contra los ricos, hablan contra los blancos, pero en cuanto tienen una oportunidad, que por cierto es importante destacar, que debe hacerse una investigación sobre de dónde surgen los fondos para que esta mujer haya comprado viviendas y casas costosas en diferentes barrios que son de lujo. Y bueno, creo que es necesario que se abra una investigación al respecto, pero queda claro que hay un doble estándar y que todo esto forma parte de una propaganda y de una narrativa que estos grupos subversivos quieren venderle a los norteamericanos y que lamentablemente una buena parte de ellos ha aceptado.